Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Tanto tiempo, tanto tiempo que no los veía. Estoy muy contenta de poder verlos ahora y poder compartir con ustedes nuevamente una nueva clase para que aprendan un poquito más sobre las matemáticas. Bien, para comenzar quisiera que debemos también tratar de abrir nuestros corazones y poder cantarle a Jesús. Sí, a Jesús. Lo vamos a recordar ahora. Sabemos que este es un momento muy especial donde tenemos que tratar de orar y tratar de pedir también por nuestros seres queridos. Y como ustedes son niños, una de las formas más emocionantes de poder cantar a Jesús es con una canción de niños. Vamos a cantar una canción. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, 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 que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, 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 que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama con su tierno amor. Y ustedes recuerdan, que me ama con su tierno amor. Y ustedes recuerdan que Jesús y María también los ama. Bien, continuamos con nuestra clase de hoy. Estoy avanzando y, bueno, en esta ocasión, siguiendo la historia que nos contó la tía Connie en la clase de lenguaje, ella nombró varias emociones o varios sentimientos que pueden estar sintiendo en este momento. En este caso, a nosotros nos tocó hablar del miedo. Y como ven ahí, aparecen algunas imágenes. Por ejemplo, aparece una familia que perdió a su ser querido. Aparecen las arañas que yo le tengo mucho miedo. Y también el miedo a contagiarse con este virus que anda circulando en el aire. Entonces, tenemos varios casos que a nosotros nos pueden provocar miedo. Y, bueno, la idea de esto es tratar de canalizarlo y ver cómo podemos trabajar para que ese miedo no nos consuma. Si se fijan acá, aparece la historia El Miedo, que está pintado de negro. Recuerda que El Miedo, el color es el negro. Y dice, El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. ¿Por qué El Miedo nos provoca cobardía? Ahora, dentro de las cosas que, dentro de este sentimiento, es normal porque es una reacción natural, instintiva al peligro. Ya, tener miedo es un instinto. ¿Y cómo podemos controlar nuestros miedos? Bueno, dentro de, el primero, lo primero que debemos hacer es identificar por qué lo tenemos. Lo segundo es que podríamos describir el miedo en un papel. Eso también nos ayuda a identificarlo y poder ver qué poder hacer con él. Investigar sobre tus miedos. A lo mejor, en mi caso, que le tengo miedo a las arañas, puede ser porque haya visto que alguien lo picó una araña. Entonces, eso me provoca miedo. Pero yo tengo que saber qué hacer en el caso de ver una, porque también tengo mis hijas, que no puedo dejar que las piquen las arañas. Por lo tanto, si veo una, tengo que intentar salvarlas. A cómo dé lugar. Entender que los miedos no nos controlan. Ese es otro paso que debemos seguir. Analizar qué es lo peor que nos puede pasar. Qué es lo peor que nos puede pasar aparte de ese miedo. ¿Cierto? Si no es algo terrible o algo que atente contra nuestra vida, tenemos que poder controlarlo. Atrever a hacer las cosas. Atreverse a contar si tengo mucho miedo. Atreverse a enfrentar ese miedo también es importante. ¿Bien? Como tarea, vas a tener que hacer un monito, que es el que han pedido todas las tías, con la carita del miedo. Una carita de miedo redondita, puede ser con el material que tú quieras y le pegas un palito y lo dejas ahí como establecido, que ese es el sentimiento que tú puedes tener en algún momento. Y si lo necesitas, lo ocupas y le muestras a tu mamá o al adulto responsable de ti, que eso es lo que tú estás sintiendo. ¿Bien? Niños. Bueno, nuestro objetivo de ahora de la clase matemática, ya volviendo a lo que es matemática, nuestro objetivo será recordar la suma y formular problemas a través de una expresión. Si te fijas ahí, aparece un amigo, Pepito, que está con su amigo. Y esto es una historia que te voy a contar. Juanito, perdón, Pepito estaba muy contento. Es decir, andaba con el monstruo amarillo. ¿Qué representa la alegría? Y ahora, él lo acompañaba a todos lados. Cuando Pepito se encuentra en el supermercado con su tía del colegio, al llegar ahí, la profesora le dice, Hola, Pepito, ¿cómo estás? Qué rico encontrarte. Voy a aprovechar de hacerte una pregunta de matemática para ver si has estudiado. Pepito le cambió. Pepito le cambió, de pronto le cambió el rostro. Se puso muy afligido. Apareció él la emoción del miedo. ¿Por qué no había estudiado? ¿Por qué no había estudiado? Entonces, él estaba muy complicado con eso. Entonces, la profesora le dice, Pepito le dice, Si tengo cinco dulces, como aparecen ahí, si tengo cinco dulces y es el todo, ¿cómo podría quedar separado esto en números conectados? Le dice. Se había sido una clase que habían visto anteriormente. Y Pepito pensó y pensó y no pudo responder. No hubo caso. No se acordaba. Lo atrapó el miedo por lo demás. Entonces, la tía, como se dio cuenta de esto, no lo quiso seguir afligiendo y le dijo que debía forzarse y superarse a diario y le dio una tarea para la casa. Pepito en ese momento tuvo mucha tristeza y a ratos también un poco de rabia por no poder responder correctamente. Así se sintió Pepito. Miren, tenía tristeza y tenía rabia. ¿Bien? Entonces, la rabia lo persiguió durante un tiempo hasta que llegó a su casa. Al contarle a su abuelita, ella le dijo, Pepito, le dijo, no te preocupes, Pepito, reforzaremos y verás que todo se solucionará. Inmediatamente Pepito le empezó a volver la alegría al cuerpo y empezó a sentir una sensación de calma, una sensación de calma igual que el monstruo verde que está arriba. Se sintió más relajado y también sintió un poco de amor porque obviamente su abuelita con esa ternura le empezó a dar una solución. Pepito le contó el problema que le había dicho la profesora y la abuelita le dijo, mira Pepito, acá tengo un frasco donde tengo dos dulces, acá tengo otro frasco donde hay dos dulces más, y acá tengo, perdón, hay tres dulces y acá tengo un frasco con dos dulces. Entonces le dijo, yo necesito, a ver, primero lo que voy a hacer es juntar estos dulces. Los voy a juntar y me quedarán, ¿cuántos me quedarán niños? Ayudémosle a Pepito. Si yo junto todos esos en un solo frasco, ¿cuántos me van a quedar? Fíjense, miren, ¿ven? Ahí me quedaron todos reunidos. Los cinco me quedaron reunidos. Entonces, ahora yo voy a ver que tengo dos partes, ¿no es cierto? ¿Cómo fue lo que te preguntó la profesora a ti Pepito? Decía la abuelita. Entonces le dijo, le dijo, y le dijo, ¿cómo se te ocurre Pepito que podríamos separar esta cantidad de dulces que están en el mismo frasco que ya habían juntado? ¿Cómo lo podemos separar en dos partes? Que no, son iguales porque el cinco es un número impar. Entonces, la abuelita ahí pensaba, ¿cómo creen ustedes niños? Ustedes también me pueden ayudar. A ver, veamos, contemos, hay uno, dos, tres, cuatro, hay cinco, ¿no es cierto? Y podría quedar una parte, ¿no es cierto? Con dos, muy bien. Y la otra, ¿con cuántos quedaría entonces? Con excelente, quedaron con tres. Bien, la abuelita estaba muy contenta porque Pepito también le estaba entendiendo la historia. ¿De qué otra forma podríamos nosotros ayudar a Pepito con esto de poder separar o juntar? Por ejemplo, tenemos el todo, y aquí también hay otra parte y dos partes más que se puede separar el todo. Entonces, lo vamos a separar en cuatro, como aparece en la imagen, y también lo vamos a separar en uno. Bien, y entonces decimos acá con la frase numérica, que eso nos faltó en la anterior porque la abuelita le está explicando por parte. Ahora tenemos la frase numérica que es cuatro más uno es igual a cinco. Bien, entonces ahí Pepito ya empezó a sentir que estaba aprendiendo, que estaba entendiendo mejor las cosas. Bien, esa es la historia de Pepito. Ahora tú vas a tener que buscar otra forma de separar el número cinco. Cuéntale al adulto. Pero, como estamos buscando otra forma de separar el número cinco, vamos a practicar ahora, pero con otras cantidades. Y justamente te traje unas cantidades que están en tu libro de la página 39. Esta es una tarea que vas a tener que hacer, pero yo te voy a dar una ayudita. ¿Ya? Entonces, ahí, eh, tenemos la actividad cuatro de la página 39, que no la terminamos y que sigue en la cuarenta. Y nos dice ahí que tenemos cinco flores rojas y cuatro flores blancas. ¿Cuántas flores hay en total? Si miramos las imágenes, podemos ver que en la primera imagen aparecen, contemos las flores de Anita. Le vamos a poner Anita. Las flores de Anita son cuatro en la primera imagen y las flores blancas de Carlitos son cinco. Entonces, parece que no coincide con lo que nos está pidiendo. Esta pequeña historia. Después, el segundo dice hay cinco flores rojas. Ya, por ahí estamos bien, ¿no es cierto? Porque contamos las flores de Anita en la segunda parte. Pero aparece en esa parte de ahí, pero aparece que tiene cinco Anita. Pero Carlitos tiene tres solamente, entonces tampoco coincide. No, tampoco. Entonces, veamos acá. La tercera dice, Anita tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco, bien, cinco flores rojas. Y tiene cuatro flores blancas. Ahí coincide con lo que nos dice el ejemplo. Entonces, marcamos que esta es la correcta. Eso es lo que deberás hacer tú en tu libro. Es solo una ayudita. Y si nos ponemos a ver, entonces, a estos gatitos que nos separaron, estas cantidades, y además, les pusieron un símbolo más concreto, como un cubito, contamos que acá tenemos, en una parte, tenemos uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿cierto? Y en la otra parte, que es la parte de Carlitos, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si seguimos la frase, la frase numérica, vamos a decir que tenemos cinco más cuatro es igual a perfecto. Cinco más cuatro es igual a nueve. Excelente. Muy bien, niños, se pasaron. Son los mejores, los mejores. Bien, niños. Esa la tienen que hacer después en su casa, pero yo les estoy dando una ayudita para que vean cómo se hace. Excelente. La tercera imagen muestra cinco flores rojas y cuatro blancas. Ahí nuestro amiguito nos está haciendo con las manitos para que ustedes vean que lo hicieron perfecto. Muy bien. Bien, ahora te cuento para que los papás también sepan. Debes desarrollar la página 40, 41 y 42 del libro y del cuadernillo. Debes hacer la página 21. Entonces repito, del libro de color, ese es el libro del estudiante, el libro de color, el libro grande, debo hacer la página 40, la 41 y la 42. ¿Ya? Y el cuadernillo es el cuaderno que no tiene color y ese cuadernillo debes hacer la página 21 para reforzar todo esto de suma que estamos para cumplir este objetivo que nos planteamos al principio. Y como tarea especial, debes mandar una fotografía con algún número conectado que tú elijas. Tú vas a elegir un todo y sus dos partes. ¿Ya? Y también vas a colocar la frase numérica en un papelito y la vas a pegar para que tú te puedas sacar una foto con el todo, con las partes y con esa frase numérica. Y así nosotras con la tía vamos a poder evidenciar que tú sí estás aprendiendo y que entendiste lo de los números conectados y también lo de las formas de sumar. ¿Bien? ¿Bien?